Ojalá 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 Que todos ustedes Todos ustedes Todos los canarios O al menos Al que tenga honor Que firme Esa propuesta Que está haciendo la plataforma Para salvar Chira y Soria Y el barranco de Arguineguín Que no se haga ese proyecto Porque si el canario permite Que hagan esto De la misma manera Que puedan permitir Para que se coloquen Esos trenes Que quieren colocar en las islas El destrozo El destrozo Es grandísimo Miren Antes poníamos un vídeo Le voy a decir a Lourdes Que lo prepare Y lo tiene a bien Para volver a repetirlo Lo que está sucediendo Lo que está sucediendo Bajo el Roque El Faneque Entre Agaete Y la aldea Demoliciones Donde hay que Con dinamita Hay que moler la montaña Vemos el vídeo Bien Ahí ese es el momento En el que Hace explosión Tremendo Tremendo Vean como la parte de arriba Caen cascotes Caen cascotes Del resto de la montaña De arriba Imaginen ustedes Imaginen ustedes Que eso es el risco Del Faneque Imaginen Mira El tractor Aquel pequeñito La caterpilla Aquella que se ve allá abajo Que parece un tractor De estos de juguete Pues imaginen ustedes Si nosotros pedimos Que sí Que queremos acercar A los aldeanos Y hemos dicho que sí Que queremos esa carretera De la misma manera Tenemos que decir que no Al proyecto Que pueda destrozar Los barrancos De la isla de Gran Canaria Y como dice Bexayda La cantidad de fauna Canaria que tenemos ahí De endemismos Que tenemos ahí En la flora también Y como que no Ver esa cantidad De cemento Durante un montón De años ahí Camiones subiendo Esas torretas Que van a A generar Según ese proyecto Una energía impresionante Todos sabemos Quien va a ganar dinero Con este proyecto Yo lo decía antes Que Ojalá que no Pero Los maletines Maletines Y ustedes saben de qué Los maletines No van a llevar Polvo blanco Coño Son maletines Con 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 billetes de 500 O más Y Pasan por encima De las cabezas De todos ustedes Y ustedes no se enteran Lo más jodido Lo más jodido De todo esto Es no tener honor Como decía Encore el otro día Dame otro plano Lourdes Si el pueblo canario Tuvera honor Este proyecto De mierda De mierda No se llevaría a cabo Miren Recuerden Tres minutos Colgamos al teléfono Lourdes Tres minutos Para contar un montón De cosas Me gustaría que todo Fuera relacionado Si no con este proyecto Con cualquier cosa Que a ustedes se les ocurra Pero recuerden Por favor Para dar paso A montones de llamadas Tres minutos Para contar cosas Y si hay algo Que te atormenta En estos momentos Te perturba O te inquieta Puedes llamarnos A ese número de teléfono Que no te vamos a solucionar La vida No vamos a solucionarte Nada Pero si es verdad Que Hacemos que tu voz Se escuche Y Podemos participar Todos En ese número De teléfono 928-682342 Y 928 Gracias Lourdes Tenemos llamada Hola Buenas noches Buenas noches Don Juan Buenas noches Vamos a ver Me interesa Cada vez el programa Oiga Si si Cuéntanos Cuéntanos Que nada Que Usted ¿Usted no se acuerda Cuando Ya Hace 30 años El Tívoli Ese famoso Que también Hicieron una avenida marítima Si si Que mi padre El pobre Me decía Que ya murió Estoy ilusionado Así como destrozan El dinero Invirtiéndolo Y después Lo tiran Para nada Que nada Que el otro día Oí hablar Al 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 señor Este Que cogía hasta los datos Del coraje Que me dio Sí Al cor Marrero Diputado autonómico De Podemos ¿Me está oyendo? Sí, sí Por favor Cuéntanos Y dice Que Hablando de la migración De ese rezado Que no somos Estas racistas Que para que Le haga un trabajo Pero este tío Es cateto Uno se entera En la crisis Que estamos viviendo Porque el problema No los que vienen Sino los que van a venir Que no estén Tapando la cosa Porque la cosa Es tan grave ¿Qué van a esperar? Que se llene esto Que no Porque Ya salió un canario De Madrid Del Partido Popular Y le dijo Este señor De migración Que ya fueron A hacerse las fotos Pero Hay que ir Con cojones Oiga Que lo que está pasando En mi tierra No se puede permitir Que eso no se puede hacer Que están hundiendo La isla Entre el coronavirus El turismo Que nos han Repartan estos señores Por todos lados De España Y se acabó Que esto va a ser La colaca No la palabra Como Colaca De Europa ¿Sabes? Porque Si fuera que van de paso Pero es que lo quieren Tener aquí metido No lo quieren en ningún lado Y eso es el problema Porque Hombre Si se lo reparte Encantado de la vida Pero El problema es que Ellos tampoco quieren Estar metidos ahí Eso está claro Además Yo me acuerdo Hace años Cuando se ponían ellos A decir Que dejamos casa Que dejamos trabajo Yo dije Dios mío Si vienen tres días Y empaté Y quieren todo esto Y yo que soy canaria Tuve que sacar tres hijos Y a mí nadie me ayudó O sea Que no se trata de racismo Se trata de que Y nos están tomando por tontos ¿Me entiende usted, don Juan? Claro que sí Que el problema Es que no lo paran Que no frena Dice que llegó hoy 15 muertos Me da pena Oye Pero es que Nosotros no tenemos culpa De la desgracia De la fricantena Porque es que El problema es grave Es que me están llegando Y no hay manera De frenarlo Dice que ahora Lo iban a muertar En no sé qué Salto del negro Y toda esa historia Vamos a ver A dónde ya Están negociando Haciendo un negocio Tremendo Con personas De cara a Europa Y Europa Nos cuenta Gracias por la llamada Buen fin de semana Muy bien Gracias De verdad Tres minutos Recuerden 928682342 Y 92868 928 Tenemos otra llamada Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Porque si la alcaldesa De Mogán Y la corporación De Mogán Se pusiera Eso no se construiría Pero Yo pienso Que Con el pueblo De Mogán No va a tener Apoyo Ninguno A no ser Que se saque La lotería Y también Compe los votos Y haga una fiesta Y lleva A todo el pueblo A exceso A cualquier manifestación Con eso seguro Que Conseguiría Todos los propósitos Que ellos quieren De verdad Es una vergüenza Es una vergüenza Yo le digo Es General Todos los gobernantes Que tenemos Que no importa La isla Ni las personas A ellos no le importa Nada Sino la especulación Y Y Y Y Ganar dinero Y estar en poder Es que es una vergüenza Lo que está pasando En esta tierra ¿Cree usted Que un alias Bueno Y Yo le voy a decir Yo sobre el Partido Popular Vos Y Ciudadanos Estos tres partidos Perdón La expresión Más pura De verdad Con lo que nos está cayendo De cómo está Esta tierra Es lo fuerte que hay Y lo hacían Y Y el hecho De que hay Todo lo que dice La mala moratía Póngase 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 Ponte un sitio Donde haya cobertura Que te está perdiendo Se perdió Bien Lamentamos mucho Porque La verdad que en algunas ocasiones Cuando nos llama Este hombre Me da a mí que nos llama Desde una cueva O algo Porque se le pierde la cobertura Gracias por la llamada Gracias de verdad Por esa llamada Y por lo que nos cuentas Sí señor ¿Qué nos falta? Porque lo que sí sabemos Es que tenemos Un gobierno de incapaces Tenemos llamada Hola buenas noches Hola buenas noches Juan Buenas noches cuéntanos Bienvenido Bienvenido Ya era hora que viniera Nos estamos aburriendo todos Ya llevamos un par de programas Aquí eh No, no, no Hay que ponerte una farta Porque no te podía marchar De vacaciones Ah claro Porque no Hay que estar aquí La gente buena Tiene que estar ahí Pero bueno Te perdonamos Bien Vamos a ver Juan Del ayuntamiento De Etero Mira Es que he salido De mi asombro Porque el ayuntamiento De Etero No tiene una normativa De ruido Creo que es el único Ayuntamiento del mundo Que no tiene una aromatía De ruido O sea que cualquier persona Puede hacer todo ruido Que le vengan Ganas ¿Subir todos los residuos Que le den la gana? Sí, sí, sí Y punto No hay normativa No hay normativa Dice que nada Que se puede ir Hablar con el vecino Bueno, pero el vecino Tú va y le dices Mira usted hace En fin, etcétera Pero eso Es del ayuntamiento Etero De estos incapaces De alarcar De concejales Que se han repartido Todos los familiares Etcétera, etcétera Pero esto es otra cosa Que ya te mandaré Una serie de documentos Que vas a temblar Un poquito A lo que vamos ahora Sobre los inmigrantes Ya termino rápido No sé Lo que podemos hacer Con ellos ¿Sabe cuánto está pagando Cada inmigrante En Mauritania? Que eso lo viví yo Porque estuve hace Unos meses allí ¿Cuántas miles de personas Están esperando En Mauritania Para salir Ya Tres mil Quinientos Euros Por personas Incluso hasta los bebés Pagan Tres mil Quinientos Euros Y lo bonito Es que la Guardia De información De España Está ahí Con una patrullera Pero no pueden hacer Absolutamente nada Eso lo he vivido Yo tengo pruebas Tengo fotografías Y etcétera Y más declaraciones Que también se van a enviar Y cuando llegan aquí Y cuando llegan aquí Ya saben que aquí Otra hermana Aquí nunca lo van a estar Que tienen cocina Que tienen piscina Etcétera Etcétera Yo de verdad Que a estas personas Deberíamos darle Más cobertura Más humana Más humanitaria Pero mira Hace una llamada De la forma Que lo estamos haciendo Juan Por favor Yo conocí allí Personas que con la virus Con la epidemia Tiraron de la playa Y esperando Se hizo una patrullera Para venir con la enfermedad Tengo fotografías Tengo declaraciones Que te la haré llegar Sé que no vamos a hacer Absolutamente nada Juan Pero hay que denunciar Hay que denunciar Y entonces yo te lo voy a hacer llegar Y como tú Criterio Lo hagas mejor Y yo estaría conforme Que fueras tú En esta primicia Buenas noches Bienvenido Y que no vuelvas a pasar Juan A no llegar En la página Escúchame En la página En la página web De Canal 4 Televisión Hay uno o dos correos Personalmente Yo prefiero ir personalmente Perfecto Como quiera Como quiera Personalmente Hacete entrega de esto Perfecto Con esto y el otro Hacen la mejor responsable De esa materia Por supuesto Pero que tú tengas la primicia Lo hagas Muy bien Y te doy un fuerte abrazo Y te vuelvo a llamar la atención No falles más Juan Por favor Gracias Gracias por la llamada Ya no llegará esa información Porque el tema está calentito Y cuanto antes manejemos esa información Mejor Y si es información Como tú dices Una información verás Mejor todavía Tenemos otra llamada Hola buenas noches Canario lucha Como lucharon los guanches Canario lucha Llévatelos por delante Yo qué bueno Canario lucha Buenas noches mi niño Como lucharon los guanches Canario lucha Y llévatelos por delante Qué bueno El presidente del cabildo Que se vaya Que yo lo estoy diciendo Desde que he empezado a hablar Yo en este programa Que se vaya Porque no sirve Que se vaya para su pueblo Y se sienta a descansar Como yo Que ya somos mayores Si no le importa Porque no hace nada derecho En Agüime No lo quieren ya No, no, no Yo le voy a comprar Una planta de lauricilba Que es la que le gusta a él Que no se la estropeen Esas horas No le importa Que se queme Lo cobre Que la gente no cobre tampoco Escúcheme Cristiano Vale más que le compren Una planta hidroeléctrica de esta Que le gusta Hidroeléctrica Carolina de aquí Que a mí no me representa Como mujer canaria Porque una mujer canaria No se sienta Al lado de esas majapapas A ponerle la sonrisa Nada más La mujer canaria Es como La señora Ana Orama Así de claro Que se despeje el pelo Para atrás Que se le va bien la cara Y que se queje en Madrid Que no la quiero para nada Madrid Le canto yo una canción Escúcheme Le canto yo una canción La mujer canaria Que no come pan Tanto quiera Pedro Como quiera Juan Lo mejor que tiene La mujer canaria Que los quiera todos Pero que no hace nadie Nada por la isla La ciudad sigue sucia No lo siguiente Los excrementos De los perros Lo mismo Las bicicletas Por las aceras Lo mismo Los guardias No hacen nada Los aparcamientos De los minumválidos No se vigilan Y gente que Vota toda Podemos Tiene su cartel delante Y no paga nada Y no tiene un minumválido En la casa Eso no lo vigilan Los guardias Eso lo vigilo yo Cuando paso para allá Y para acá Que de tonta nada Todas sus amistades No pagan Los demás Sí Habrán puesto Frente a la casa De turismo En Santa Catalina Un aparcamiento Para coches De la policía No Y para coches Particulares De todos los amigos De ellos Que hasta que no Echen ese puente Porque por abajo Pasa la guagua Hasta que no Echen al suelo No van a parar Destrozan todo lo que hay Los árboles Siguen sin podarse Sin regarse Y sin nada La ciudad Caerse al suelo De mierda No se baldea nada Yo digo que Si cuando se fue El señor Cardona Vendieron los camiones Internas De regar las calles Porque ya no se riega nada Está todo Nada Los vendieron No se quisieron con ellos No será que No será que Era el de propiedad De Cardona Y como se lo llevó A él No sé Porque como Era a gusto Está tan a gusto Con la ciudad Llena de mierda A él no le importa Las alcalamaneras En cada quiso De una puerta Un excremento Lo que tienen Estos cabrones Manada de incapaces Es que ellos Cuando están En la administración pública Montan montones De empresas privadas Ahí y meten A su pueblo No, no Ellos se ponen El casco verde Sin pasar por debajo De la obra Se ponen El casco verde Y el blanco De todos los colores Los tienen Para ir a ver las obras Pero que las obras Nada Dos obreros En cada obra Que no se acaba más nunca Y toda la gente En el paro Que paguen A los que le tienen Que pagar Que no le han pagado A nadie Buenas noches Para que entre otros Porque esto No lo vamos a arreglar Si lo vamos a arreglar Escúcheme Lo vamos a arreglar El canario Tiene que despertar El canario El canario Es un tolete El canario El canario No es un tolete El canario va a despertar Si ya verá que va a despertar Pero el canario Que tengo en la jaula Gracias por la llamada Buenas noches Buenas noches Gracias por la llamada El canario Mira como Tenemos otra llamada Hola buenas noches Hola Juan Buenas noches Buenas noches Cuéntanos Mira Mira Tú te has enterado De que ahora Si tú tienes el coche aparcado En la acera de enfrente Y la casa La casa la tiene en un lado Y el coche en otro No puedes pasar a tu coche Por lo visto Lo vi por la tele Y me costaba creer Lo que me lo contó mi hermana Pero es muy cierto Yo no soy los incapaces Esto es todo lo disparate Que están haciendo También quisiera Me gustaría Que la gente Hablaran de lo que le han hecho Felipe Al rey Felipe Al príncipe Felipe Lo que la putada Que le hicieron No Pero no es príncipe No es príncipe Es rey Bueno Pero a Felipe ¿Le hicieron una putada? Tenía que ¿Le hicieron una putada al rey? Tenía que ir a Entregarle algo A los jueces Tenía que ir a entregarle Alguna cosa De galantones Que tenía que entregarle Y le dijeron Que no De quien no fuera Estos dos 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 presidentes Acá Tiene que tener España dos presidentes Estos dos presidentes Se han hecho en una Para cargarse España ya se la tienen cargada Van a acabar con todo Mira La seguridad social También se la han cargado Dejando entrar Todo el mundo Aquí a España Y a Canarias Y a Canarias Que esto fue un acuerdo Que se hizo aquí De contarle a los trabajadores Para que tuvieran Su seguridad social Y se la han cargado Dándole seguridad social A todo el mundo Que viene aquí Todo eso Tiene que volver Al sitio Porque esto no puede seguir Que echen a todos Los que vienen aquí Y que no están trabajando Y los que están trabajando Que van a ir su seguridad social A los que no sean de aquí Vale Entonces Otra cosa que te iba a decir También Revolviendo los huesos De la guerra de Franco En la cima de Ginama Ayer Los presidentes De tal Allí sacando Sin fotos A buscar A buscar huesos De la guerra de Franco Ahora a lo mejor Encuentran huesos De carneros Y de cabras allí Y le van a pagar dinero A los que dicen Que tienen allí ¿Eh? Van a pagar Con esos huesos Y le van a decir Que son los seres queridos De la época de Franco Y le van a pagar Un dineral Otra cosa que te iba a decir La pensión Que la A ver Los permisos de obra También tienen que terminar Con ellos Que dicen Que los permisos de obra Dan trabajo Dan trabajo Cantar y que malagueña Porque se traen Cuatro catalanes De allá Y cuatro De cuatro trabajadores Y los que están trabajando Ahí viernes, santo Domingo Y todos los días Del mundo Y no le dan trabajo Sino cuatro Y los que están Maracete Chile Guaraceme Y todo eso Eso tienen que pararlo Ya aquí en Canarias No sabe más nadie Por favor Que ayude Que se con Ah, también había Una manifestación En Madrid hoy Reclamando la sanidad Porque lo que están haciendo Es un abuso Y se la han cargado Y ya no Si llama para uno Diga al médico Te atiende por una cosa sola Porque si tiene cuatro Y le quiere decir Que te duele por otro lado Señora Señora Mira, espera, espera Espera un poco Mira, los carichupos Es usted, coño Es usted una batería De información ¿Por qué? Porque el trabajo Porque el tiempo En la televisión Es corto Y quiero aprovecharlo Para decir Usted me comprende Lo que yo quiero decir Mira Pero pongas a ver Sálvame, cristiana Que no, que no, que no Que yo quiero hablar Porque si no me da Ni falta Si no hablo Mira Mira, los cayugos Mira, todos los cayugos Mira, todas las personas Que están viniendo aquí Mira A los nuestros Los van a matar Porque cuando esa gente Se reviven Esa gente Tiene que ser Los todos de aquí Porque mira Los que están viniendo ahora Son madres de mí Los de los negros De todos los países Están queriendo Venir aquí a ganar Y a España ¿Por qué no Alguien ganar eso Donde tienen todo invadido Le da esta vergüenza Señora Gracias por la llamada Gracias por eso Que nos cuentan Es usted Es usted una batería De información Que bueno Y yo lo hacía Yo hacía Bueno, los hacía Casi prácticamente A todos ustedes Viendo La isla La isla De las tentaciones Pero si hay algo Que te perturba Te atormenta O te inquieta Llama por teléfono Ahora que no vamos A resolver tu problema Pero tenemos una llamada Hola, buenas noches Hola, buenas noches Juan Miguel Figueroa Miguel Figueroa ¿Qué nos cuentas? Saludos cordiales Igualmente Un taitama de la sociedad canaria Entre los cuales Sí, sí Por supuesto Voy de prisa y corriendo Para decirte cuatro cosas En el tema De los ajustes Bien Se puede poner Pero que no se te ocurra Poner el nodo De los años 40 45 Porque a lo mejor Ahí puede haber Algunas imágenes Que pueden ser censuras Sigo con la misma Artículo 43 De la constitución española En el primer apartado Derechos Y la salud Segundo apartado La tutela De la salud pública Tercer apartado Poder público De fomentar La educación sanitaria Y la educación física Y el deporte Si nos vamos Al artículo 54 El defensor del pueblo Es el que tiene que dar cuenta Las cortes generales Si se violan Si se violan las garantías Y libertades De los derechos fundamentales Por si algunos concejales De cualquier institución Creen que se puede Sartar la constitución Se la pondrá Sartar de momento Que estén Pero a todos Le llega su hora Y la ley Seguro que va a cumplir Por mucho que la quieran cambiar Referente A lo que dijo La señora Besaida Miguel Figueroa Grúo a ese público Que ustedes Le den mi teléfono Y haré todo lo posible Para que Los 846 717 Gran Canario Puedan Llegar O hacer llegar Esa firma Y hay Y por cierto Creo que tengo Un tren Antiguo De juguete Que se lo podría Regalar Señor Román Rodríguez A lo mejor Tiene sueños De infancia Y quiere un tren En Canario Canario Es una isla Y no la podemos Destruir Hay un tren Y si alguien Tiene alguna fantasía Se le puede Convertir en realidad Regalémoslo Pero lo que no se puede Es regalar maletines Y antes dijo Una frase Porbo Blanco No, no A lo mejor Hay algunos Que quieren Que sus maletines Vayan con polvo Blanco En vez de billetes De 500 Como usted dijo Pues por lo tanto Le voy a dar La oportunidad A otra Pero a partir De una cosa Digo Canaria Despierta Pero tenemos Que despertar Ya Mucha gente Se cree que Estamos dormidos No Estamos a la perspectiva Porque somos solidarios Tenemos que hacer Lo notar Figueroa Tenemos que hacer Esa parte Hay que hacerla notar Que se sienta Referente A los emigrantes Es porque las multinacionales Están maltratando Sus países Y no le llega ¿Sabe por qué? Porque esas mafias Que se dicen Entregan maletines A esas comunidades Europeas Por eso Por eso Los gobiernos Reciben Claro Ahí nos callamos Todos ¿Y por qué? Porque está Todo hecho Yo soy solidario Y cuando puedo Coger tres Pongo tres Pero si tengo Cuatro en mi casa No puedo meter siete Porque si no Echa los míos Que se dejen de historia Que los gran canarios Hemos sido emigrantes Y somos muy hospitalarios Lo que cuando pasamos Hambre Primero son nuestras familias Y por mucho que nos sentamos No podemos coger a otros Juan Sigo siendo un taita De la sociedad Que hablo sin criterio Ni creibilidad Como dice alguno Taita que nos gestiona Y gobierna Y por último El blanco es blanco El negro es negro Perdón El negro es negro Blanco es blanco Si es daltónico A lo mejor lo confunden Pero estos políticos No confunden A veces lo hacen a propósito Que no sean tontos El no es no Y el sí es sí Pero los colores Los vemos venir Buenas noches señor Gracias Figueroa Por eso que nos cuenta Gracias por eso que nos cuenta Muy bien Oye Lourdes A ti te importa de vez en cuando Coger un planito así Con una cámara Que nos queda por allí Y nada más Que este Este perfil aquí Así de la camisa De vez en cuando Vas haciendo así Oye salvar Gracias Lourdes 928-682-342 Y 928-682-928 Que bueno Si hay algo en estos momentos Tú no sabes que yo estaba ya Estoy 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 preparando el programa De esta noche Si hay algo que te atormenta Te perturba Te inquieta Tenemos llamadas Hola buenas noches Hola buenas noches Buenas noches cuéntanos Bueno Vamos a ver señor Como se llama usted Que no me acuerdo Lo pone ahí Juan Santana Señor Juan Santana Bueno Es la primera vez que llamo Si Mi queja es Por esto que nos está pasando Con estas pateras Que nos están llegando Si cuéntanos Le voy a decir una cosa Yo estuve en el Sahara Cinco años viviendo Me tuve que venir Para Canarias Huyendo De las bombas Que nos estaban tirando En 48 horas Alrededor de donde yo vivía Tiraron 7 bombas Me tuve que venir Con mis dos hijos pequeños Para acá Huyendo Huyendo Aparte Nos escupían Nos insultaban Nos decían De todos los saharauis Me vengo para mi tierra Con una mano alante Y otra detrás Porque tuve que dejar Todo allá Resulta de que ahora Nos están viniendo Ellos en patera Y le voy a decir una cosa Del África Aquí Hay mucho mar por medio Ellos no llegan En patera Aquí Desde allá Ellos Están Llegando aquí A Canarias Porque vienen En barcos Nodriza Que los dejan En el horizonte Y luego los embarcan Para que vengan Para acá Y España En vez de poner En vez de poner Barcos En el horizonte Donde no los dejen Seguir para acá Lo que hacen es Esperarlos en los muelles Con las mantas Con el agua Con los bocadillos Para que lleguen Y arroparlos Desde que llegan No Eso no está bien Lo que nos está pasando Estamos siendo invadidos Esto es una invasión La comunidad económica europea Está dando dinero Que ellos Se los están metiendo En el bolsillo Si le dan 100 euros Emplean 5 Y el resto Se los están metiendo En los bolsillos ¿Eh? Eso es lo que está pasando Y ya estoy cansada De ver lo que nos está pasando Aquí en Canarias Y todas esas pateras Que no las quemen Que no las boten Que las dejen Porque serán las que Tendremos que usar Nosotros para marcharnos Porque seremos Los que tenemos Que marcharnos De aquí ¿Eh? Porque esto no hay derecho Si hay dinero Que le ayuden a ellos En sus tierras No aquí En su tierra Que le ayuden En su tierra Ese dinero Ese dinero Que lo empleen allá Para que creen Cábrica Que creen Lo que quieran crear Para que ellos Tengan allá Donde ganarse la vida Y no esperarlos aquí Para tener todo Lo que tenemos aquí Que por donde quiera Que te digas No ves sino gente Señora 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 ¿Está usted indignada? Estoy indignada Porque lo que se está viendo Aquí en Canarias No se ve en ningún sitio Y el gobierno español No ayuda No ayuda Nos tiene abandonados ¿Me entiendes? Ella nos tiene abandonados Están con su política Asquerosa Porque lo que tienen Es una política Asquerosa Ante Pedro Sánchez Y podemos Señora Gracias por la llamada Que nos queda Poquísimo tiempo Gracias Por eso que nos cuenta Qué bueno Joder Cómo está la gente hoy Pero miren Lo más importante De todo esto Es que Ustedes están indignados Y están bien informados Coño Qué bueno Quizás sea esa la parte En la que pueda ir Despertando el pueblo Tío Qué bueno Creo que tenemos otra llamada ¿Verdad Lourdes? Bien Tenemos llamada Hola Buenas noches Muy buenas noches Don Juan Buenas noches Saludos No te enfades mucho Que yo vivo en San Antonio ¿Para qué estés nombrado Antonio tú ahora? Bueno ya Pero el día de San Antonio Pasó ya Eso no es en el mes de junio Sí señor Pero bueno Como dijiste Antonio no sé cuánto Pero bueno Sería Antonio Morales Sería Antonio Morales Que lo nombramos de vez en cuando Es una bella persona Sí señor Bueno Vamos a verle Esperanza Tremendo Tremendo abrazo Que te envío ¿Cómo estás mi niña? Yo Viéndote a ti Hace ya Desde que empezaste Buenas pagaciones Que tuviste Y cambiaste Esta de cara De parte de Carmelo Te mando un saludo Muy fuerte De codo a codo Pero me estoy haciendo viejo Me estoy Me estoy haciendo viejo Me estoy arrugando Que no se dice viejo Que es alciano Y a la señorita A la señorita Lourdes Que gracias Por la simpatía Que tiene Y de parte De Carmelo Y de todas las familias La quiere ver Lourdes ¿Quiere salir por la tele? Mira Juan Dile a Lourdes Que eso es un placer Que me dejaría a mí Para dormir tranquila Porque yo quiero conocer Antes que yo me vaya Conocer a Lourdes 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 es una petición pública Anda mi niña linda Que sabes que yo te aprecio Tiene que estar ahí En realización No quiere Se niega No, no quiere Déjalo, déjalo No te mira Vamos a hacer la Esperanza ¿Qué te pareció La intervención De Bexay De la chica Que teníamos esta noche En la entrevista? Muy bien, muy bien Pero eso Es una cosa increíble Juan Porque no sé ¿Qué nos explica? ¿Firmarán todos los canarios Esperanza? ¿Firmarán todos los canarios Para que no se haga ese proyecto? ¿Tú crees? Yo creo que sí Porque hoy en día Eso Está al orden del día Como decía el disco Quieren romper El disco Quieren romper De lo que cojas Pero como tú dices Que soy una manada De taita Vamos a dejarlos así Pues lo digo yo, ¿eh? Lo decimos todos Esperanza Tenemos que terminar Gracias De verdad Ya lo sé Por estar ahí Siempre ahí Al pie Al pie del televisor Y como que no Pues al pie De la programación De Canal 4 Gracias de verdad Y a mi niño Este A mi Kevin Ah, qué bueno Donde quiera que esté Kevin Donde quiera que esté Kevin Que seguro que verá Este programa también allá Creo que está por Por Madrid Por allá Por la zona La zona de los árboles Vale Que los canarios Les llamo de menos Venga Vale Y un abrazo Para ti Para la niña Cuídate mucho Esperanza Un abrazo Grande Y lleno de energía Sí Miren Nos queda poquísimo tiempo Lourdes Gracias Por el programa Gracias Por atender Todas esas llamadas Y como que no A todos ustedes Gracias de verdad También por estar ahí Pero miren No me voy a cansar De repetir ¿Tienes un plano general? Lourdes No me voy a cansar De repetir Que Pido públicamente Pido públicamente A través de este programa El programa Calentito Y esto ya es en serio Que firmen Firmen esa petición Que está haciendo la plataforma Salvar Girasoria Porque Si 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 no dependiera de nosotros Si no dependiera del pueblo canario Ellos harían con nosotros Lo que les da la gana a ellos Y poco nos hacen Para los simplones que somos Poco nos hacen Para los simplones que somos Yo creo que es hora ya de A la isla no le hace falta nada O sea Tiene sus recursos naturales No que le hace falta un salto Salto El salto del pastor Es lo que le hace falta Coño Salto Dame el otro De verdad Son ustedes formidables Por estar ahí Y como que no Por aguantarme Pero Le deseo muchísima suerte A todas aquellas personas Componentes de esta plataforma Porque Hay muchas más cosas que salvar No solo en la isla de Gran Canaria En el archipiélago canario Hay montones de cosas que salvar Y dejarnos ya de todas esas historias Que quieren crearnos O ponernos O De esos proyectos que nos quieren anteponer Que nos quieren hacer llegar Con todas esas infraestructuras metálicas Cementos Cabrones Cabrones Tenemos un Tenemos un equipo Un equipo de gobierno De incapaces ¿Sabes? Incapaces No, pero es que nosotros somos capaces De crear este proyecto y tal Y yo soy capaz de decir en mi programa Que son todos ustedes unos gamberros Todos Y todos ustedes tienen nombres y apellidos Y Y cada uno que Mire Si es en ese momento Que 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 Ya yo tengo ya El programa finiquitado Entonces Si es en ese momento en el que Estás Y Que hay algo que te inquieta Que te perturba y tal Que te atormenta Ya esta noche no llames más Coño Llama en el próximo programa Que nos vemos aquí la próxima semana Así que Cuídense Y no se olviden de la mascarilla Porque están multando Si no te pones la mascarilla Gracias Lourdes Hasta la próxima semana Y a todos ustedes también Lourdes Lourdes Oye Mira, mira Por favor Firme Firma Es así Mira una firmita así Yo a fulano de tal Declaro que no quiero el proyecto Ese del El salto Del salto Mira el salto que doy yo Nos vamos El salto Un salto de agua que eres tú Hasta la próxima semana Salto de agua Vamos a llorar una vez a ella Una vez a ella Y a luego Te p... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!